El nuevo Conservatorio de León será una realidad en el curso 2023-2024 tras una inversión de 10 millones. Lo ha avanzado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado las obras que albergarán este centro con capacidad para 600 alumnos. Unos trabajos que ya se han iniciado y que concluirán a finales del año que viene. El presidente de la Comunidad Autónoma se ha comprometido a dotar al centro de plantilla suficiente tanto docentes como administrativos para que el nuevo conservatorio funcione a pleno rendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 10 de noviembre, un día que nos ha dejado un notable incremento en el número de positivos en coronavirus en la provincia. Se han notificado 33 nuevos casos, 30 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Son 16 más que ayer y 26 más que los declarados hace una semana. El número de brotes activos sigue siendo 7 con 126 casos vinculados. La educación es uno de los factores más relevantes para el futuro de un país. Debates sobre cómo será esta educación en el futuro o cuál debe ser el equilibrio entre equidad y vanguardia son algunos de los puntos que se desarrollan en Salamanca con presencia de algunos destacados expertos. En Castilla y León, las calefacciones son las culpables de más de la mitad de las emisiones contaminantes. Las nuevas tecnologías permiten reducirlo con sistemas que aprovechan el aire exterior para producir energía. La aerotermia es uno de estos sistemas que luego veremos. En Deportes, a las 9 y media arranca el derbi entre el Ademar y el Recoletas de Valladolid con las cámaras de la 8 en directo. El cuadro pucelano tiene un punto más que los de cadenas pero lleva cinco derrotas consecutivas en pista leonesa. El juego con el pivote será una de las armas del cuadro de pisonero que tendrá que frenar el Ademar con la posible vuelta como novedad de Antonio Martínez. Los locales quieren adelantar al Valladolid en la tabla con poca preparación del encuentro por la presencia de hasta 10 jugadores con sus selecciones. En cuanto al tiempo de cara a mañana jueves, los cielos estarán poco nubosos o despejados. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Notable incremento hoy en el número de positivos en coronavirus en la provincia. Se han notificado 33 nuevos casos. 30 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Son 16 casos más que ayer y 26 más que los declarados hace una semana. El número de brotes activos sigue siendo de 7 con 126 casos vinculados. Un día más no hay que lamentar fallecidos por COVID en los hospitales leoneses, donde tampoco se han dado nuevas altas médicas desde ayer. La empresa de teleoperadores Teleperformance Ponferrada ha notificado que nueve de sus trabajadores han dado positivo en COVID-19. Dado el número de personas implicadas, por el momento se considera ya un brote. El pasado lunes una trabajadora del centro daba positivo y a lo largo del día el resto de sus compañeros también confirmaban tener la enfermedad a través de pruebas PCR y test de antígenos. De momento son nueve los trabajadores de la empresa Teleperformance Ponferrada que han dado positivo por coronavirus. Sí, una compañera se sintió mal, lógicamente notificó su situación, se hizo las pruebas, resultó ser positiva, se lo comunicó a la empresa y a partir de ahí ya se activan todos los protocolos, tanto nuestros internos como del equipo COVID del Bierzo. Con el fin de que las pruebas de detección pudieran extenderse, el comité solicitó que se realice a ambas trabajadores. Porque actualmente los protocolos son un poquitito más relajados por el tema de la vacunación y demás, ya no se consideran contactos estrechos a personas que antes sí que lo podían ser. Pero bueno, el equipo COVID del Bierzo ha sido bastante empático y se ha hecho cargo de la situación y van a hacerse algunas pruebas. Lógicamente, tras haberse declarado brote, la preocupación es alta, más que nada por conocer el alcance real del brote. El 80% de la plantilla del call center, alrededor de 600 empleados, teletrabaja desde el comienzo de la pandemia. En el centro se mantienen alrededor de 35 empleados, a los que la empresa también ahora les ha ofrecido teletrabajar. Se ha dicho que a las personas que estén aquí, que se les ofrece la posibilidad de teletrabajo, entonces quien quiera y pueda, puede ir a situación de teletrabajo. La mayoría de los casos detectados en este brote de COVID son asintomáticos. El centro ha reforzado las condiciones de seguridad. Más cosas avanzan a buen ritmo en las obras en el edificio que albergará el nuevo conservatorio de música de León Capital. Los trabajos concluirán a finales del año que viene y el centro estará operativo en el curso 2023-2024. Tiene capacidad para 600 alumnos y 48 aulas. Lo ha avanzado esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha supervisado el avance de las obras en el barrio de La Palomera. Book Design León, de Avanza, la noticia del día. Después de varios años de espera a la obra de lo que será, el futuro Conservatorio de Música de León avanza a buen ritmo. A finales del año que viene concluirán estos trabajos tras una inversión superior a los 10 millones de euros y el centro estará operativo de cara al curso 2023-2024. Es una de las grandes infraestructuras educativas, de las más importantes que estamos acometiendo en estos momentos en nuestra comunidad. El conservatorio tendrá capacidad para 600 alumnos y contará con medio centenar de aulas, entre otros espacios. 12 cabinas de audición, también una sala de usos múltiples, un auditorio para más de 400 personas, además de todos los complementos, biblioteca, camerinos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha avanzado que se dotará de la plantilla necesaria para que el centro funcione a pleno rendimiento, tanto de personal docente como administrativo. Por supuesto, nuestra ambición es contar con la plantilla de docentes y personal administrativo, que también es muy importante y a veces se nos olvida, para poder desarrollar esa actividad. Lo que queremos es que sea un lujo para León y que sea el orgullo en esta comunidad y en toda España ese conservatorio. Fernández Mañueco ha destacado además que el presupuesto general de la comunidad para 2022 contará por primera vez con más de 2.500 millones de euros e incrementará en un 74% las inversiones en centros, de los que 22 millones desembocarán en la provincia de León. La educación es uno de los factores más relevantes para el futuro de un país. Debates sobre cómo será esta educación en el futuro, cuál debe ser el equilibrio entre equidad y vanguardia, son algunos de los puntos que se desarrollan en Salamanca, con presencia de algunos destacados expertos que inciden en que la escuela actual ha quedado desfasada y que es necesario un pacto global para que salte al futuro. Si se habla del futuro de la educación, el camino parece claro. Es que la escuela se abre a la sociedad, obviamente los diseños curriculares tienen que ser más flexibles y adaptarse a las demandas del cambio global. Pero cómo conseguirlo es más complejo. Queda claro que el enfoque tradicional ya no sirve. Para aprender a leer y escribir en el siglo XVI o hasta el XIX pudo funcionar, hoy es un pequeño desastre. Las nuevas tecnologías se van a ir imponiendo en conceptos como el hiperaula. Capaces de contar con un espacio y un material que le permitan reorganizar como le parezca el espacio, el tiempo, la secuenciación de las actividades, la cooperación entre los alumnos. Se buscan competencias, no saberse un temario, pero siempre está el debate de cómo medirlo, los suspensos y repetir curso. La LOMLOE ha rebajado requisitos. ¿Es que la solución es repetir? O sea, un alumno que tiene 11 materias, suspende 3 y aprueba 8 y en las 8 tiene que volver a hacer lo mismo que hizo el año pasado. El futuro de la educación no debate tanto como hablar del futuro del país. Los trabajadores del CTR denuncian que el deterioro de la maquinaria supone un grave riesgo de salud laboral. La renovación está presupuestada en más de un millón y medio de euros, pero el Consorcio Provincial de las Basuras, liderado por la Diputación, sigue sin autorizar a las empresas concesionarias del servicio para que realicen el desembolso necesario. Para hablar de este asunto nos atiende ya en directo a través de videollamada el presidente del Comité de Empresa, Fernando Abella. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál sería el principal problema de esa maquinaria y especialmente cómo repercute en la salud de los trabajadores? Bueno, en principio el problema que estamos llevando es que en este caso el consorcio Gersul debería autorizar la nueva inversión de maquinaria según un contrato y eso nos está repercutiendo directamente en el funcionamiento diario del servicio. Tenemos maquinaria ya que según un contrato debería estar ya renovada y nos estamos encontrando con el problema de que encima de no autorizarlo con la urgencia que esto debiera, pues luego nos encontramos con el problema general que se están encontrando ahora mismo todas las empresas y es que hay casas de los concesionarios, ahora mismo vas a comprar un vehículo y tienen una lista de espera de un año. Entonces, esa inversión es necesaria y es necesaria cuanto antes por el riesgo que esto conlleva. Podemos dejar sin efectuar el servicio en cualquier momento como esta situación sigue así. Están además a la espera de la firma del nuevo convenio colectivo que se retrasa desde hace ya varios años. Sí, así es. Tenemos un acuerdo con el consorcio y la UTLG7 desde el 2019, un acuerdo de convenio que iría 2013-2024 y estamos a la espera de que se revise el canon de explotación y se ultimen los flecos que quedaron dentro del acuerdo de 2019. Han tenido ya respuesta por parte de la Diputación de León y se plantean tomar alguna medida en caso de que esa respuesta se demore. Bueno, pues en principio sí hemos tenido respuesta en el sentido que, bueno, nos piden calma, llevan desde el 2019 pidiéndonos calma. Yo creo que calma y tiempo les hemos dado suficiente y ahora lo único que esperamos es que en los próximos meses se pongan estos dos temas encima de la mesa como prioritarios y se nos dé salida. En principio, el tema de la inversión es un tema que sería simple y rápido. Lo que tienen es que ponerse con ello pues cuanto antes. Y el tema del convenio pues quedan unos flecos de, bueno, la intervención de la Diputación. Tiene que, en este caso, rematar cuatro flecos que les queden, pero, bueno, lo que les pedimos es que lo vayan haciendo a la mayor brevedad porque si no esto sí que puede ocasionarnos problemas y al final pues esto puede acabar en un conflicto. Estaremos pendientes de lo que ocurra en el CTR. Muchas gracias, Fernando Abella, por atender la llamada de la 8. Gracias a ustedes. Buena tarde. En el aeropuerto de León, donde se invirtieron 30 millones de euros, trabajan 20 empleados. Opera solo Ernóstrum de forma regular a Barcelona y en época estival a las islas. De enero a septiembre ha registrado casi 22.000 viajeros. Propuestas hay para aumentar viajeros. Lo estamos viendo en otras ciudades importantes de Europa que tienen aeropuertos que están a 50 minutos, una hora en trenes y la verdad que están funcionando muy bien con diferentes compañías de bajo coste, otro tipo de compañías. Y en tiempos de escasez de materias primas, las mercancías también pueden suponer un buen asidero al que agarrarse. Hay que ser muy imaginativos, muy imaginativos, profundamente solidarios y yo creo que efectivamente tenemos los miembros suficientes. Ambos coinciden en que la solución tiene que ser coordinada y que implique a muchos. Es muy importante el mandar gente fuera, pero es verdad que también lo que intentamos de alguna manera es que los aviones lo que consigan es traer gente a los diferentes aeropuertos. Que la gente venga a León, que la gente venga a Valladolid y yo creo que para eso nosotros podemos dar nuestra propuesta de valor. Indudablemente no podemos pedir todos viajes a París y no podemos pedir todos que tengamos unos campos logísticos de desarrollo. Y en que no se puede seguir dejando estas terminales fantasma con un nivel de actividad muy inferior al que podrían llegar a asumir y que ya tuvieron hace años. En Castilla y León las calefacciones son las culpables de más de la mitad de las emisiones contaminantes. Las nuevas tecnologías permiten reducirlo con sistemas que aprovechan el aire exterior para producir energía. La aerotermia es uno de estos sistemas. Juan cambió su caldera de propano por aerotermia no solo por el ahorro energético, sino también económico. Aproximadamente esos 800 euros cada 45-50 días y según las estimaciones que he estado haciendo en estos días que la tengo encendida porque ya hace algo de frío, pues voy a ahorrar entre un 50-55%. La aerotermia necesita dos equipos, uno exterior que coge el calor del aire y otro interior que lo transforma en energía. Lo introducimos dentro del depósito de inicia y ya desde ahí es la máquina la que nos va a dar bien prioridad para el agua caliente en este caso y calefacción si lo necesitara. La demanda de estos sistemas está creciendo porque la normativa exige el uso de energías renovables en nuevas obras. La gente quiere comodidad, quiere ahorro, es una energía renovable. En Castilla y León las calefacciones son el origen de más de la mitad de las emisiones. Para reducirlo son necesarios equipos eficientes. De aquí al año 2040 prácticamente vamos a tener que ser neutros en CO2, es un poco el objetivo final de todo esto, con lo cual no tenemos mucho tiempo que perder. En nuestra comunidad ya hay en marcha ayudas que fomentan el cambio de calderas por equipos eficientes. Un día después de dar a conocer el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para 2022, Jesús Julio Carnero ha participado en un programa especial de ES, el campo de Castilla y León, de ES Radio desde La Bañeza, conducido por Elena Rodríguez. Allí ha desgranado las líneas fundamentales en las que se invertirán los 573 millones de euros de la Consejería, 50 más que este año. En la provincia de León habrá más de 22 millones de euros para regadíos, con actuaciones en Llamas de la Ribera, Canalto de Villares, Presa de la Tierra y Canal de Belilla, en Villarnera. Y en las zonas del Páramo Bajo, en el sector Séptimo y en el Canal del Páramo, sectores Cuarto y Sexto. Además, también se harán concentraciones parcelarias en casi 44.000 hectáreas. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León esta tarde en la capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4 y cuarto y las 5 en la avenida de Antibióticos, entre las 5 y media y las 6 y cuarto en la carretera de Carvajal, entre las 8 y menos cuarto y las 8 y media en la avenida de Portugal, y entre las 9 y las 10 menos cuarto de la noche en la calle Joaquín González Vecín. Es tiempo ahora para contarles otras noticias del día en formato breve. Comercial Electrón, te avanza los breves. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León y deja sin efecto la obligación que judicialmente se había impuesto a la Junta de reparar el daño causado por el abatimiento de lobos cazados desde 2016 y que se había cuantificado en 842.000 euros. El Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta ha presentado los presupuestos de su departamento para el próximo año. En la provincia, los regadíos de León siguen acaparando gran parte de los 78 millones contemplados en este capítulo, con más de 22 millones de euros destinados a nuevas actuaciones en las zonas del Páramo y Payuelos. Ya han comenzado los trabajos de restauración de los azulejos del monumental complejo de ocho bancos y una fuente diseñados por el taller de Daniel de Zuluaga en 1928 y que se encuentran en los jardines de la Residencia de Mayores Virgen del Camino, en San Mamés. El proyecto de restauración cuenta con un presupuesto global de 224.000 euros financiado al 50% por fondos europeos. Vio León, te avanza los deportes. Siempre son especiales los choques Ademar Valladolid. La mejora en defensa de los de cadenas, ahora mismo el equipo más goleado de la Liga, será una de las claves con los dos equipos separados por un solo punto en la tabla. En Filas Maristas vuelve a la convocatoria Antonio Martínez. Se estrena en casa el coreano Kim y atención especial para Gonzalo Pérez, máximo goleador de la Liga tras su debut con la selección española. Sin tiempo apenas para preparar el derbi por los compromisos internacionales de 10 jugadores y una experiencia muy especial para Gonzalo Pérez en su debut con la selección española. Me quedo con las sensaciones que han sido muy positivas. Valorándolo en frío yo creo que hice un buen papel. Jordi me lo comunicó también y sobre todo a nivel individual, muy contento por el trabajo y por los partidos. Gonzalo Máximo, goleador de la Liga Sobal, será una de las armas de los de cadenas ante el cuadro de pisonero con nueva reválida para la defensa de Marista. Somos el equipo que más goles encaja de la Liga y yo creo que después del parón hemos reflexionado, hemos hablado de ello y yo creo que tenemos las claves para poder parar al Valladolid. Es un partido especial para el club, es un partido histórico, es un derbi. Y bueno, pues hay que salir como tal, hay que salir a por los dos puntos. No nos vale otra cosa que no sea la victoria y encima aquí en nuestra casa con nuestra gente pues seguro que nos apoyará al máximo para sacar los dos puntos que nos hacen mucha falta. La zona central del 6-0 siempre del 5-1 es lo más difícil de defender y más contra Valladolid, que saben dar las vueltas suficientes para que el balón al final llegue al pivote, sea un ataque corto, sea largo. En los locales la entrada en convocatoria después de dos meses de Antonio Martínez, aún con problemas en la rodilla, será una de las novedades. Ya tiene que probar, ha trabajado duro en su recuperación, tiene muchas ganas de jugar que es importante, pero bueno, no deja de ser una incógnita el saber si va a tener que pasar por el quirófano o no. El derbi entre Ademar y Atlético Recoletas desde las 9 y media de esta noche en directo en la 8. Y la Cultural prepara ya el compromiso del viernes en Logroño con la intención de mantener la buena línea mostrada en la victoria contra el Racing, la primera con la puerta a cero. En Las Gaunas espera el equipo revelación de la temporada, con menos presupuesto que el otro equipo riojano, pero que se ha aupado a la tercera posición y es el segundo máximo goleador del grupo. Viene de vencer 0-2 en un terreno complicado como el Racing de Ferrol. Precisamente con 21 tantos, la Cultural es la escuadra más anotadora dentro de un grupo marcado por la igualdad. De hecho, el cuadro leonés está a cuatro puntos del playoff, los mismos que le separan de los puestos de descensa. En cuanto al tiempo, de cara a mañana jueves, los cielos estarán poco nubosos o despejados. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán mañana entre los 0 y los 19 grados. No hay tiempo para más. Nos vamos. Disfruten como siempre y sean felices. Gracias por vernos. Gracias por vernos. CC por Antarctica Films Argentina